Se oyen rumores en las calles de que yo que ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Ni siquiera tu sombra la quiero ver Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Fui un estúpido ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Piense por otra vez Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Sé que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Es que eres un amor Y que te diides Y que tú vas a recordarme con dolor Y que tú eres un amor Dime estäd positivo Y es difícil otra vez. Hoy me he decidido a contarte esto que llevo por dentro. Es un sentimiento hermoso que se ha clavado en mi pecho. Es un sentimiento hermoso que se ha clavado en mi pecho. Música Luché por no revelártelo, sé que tú eres adena. Pero ¿qué yo haré con este amor si es que me corta las venas? Pero ¿qué yo haré con este amor si es que me corta las venas? Y es que no puede morir un amor en silencio. Sería como ahogarse, es volar contra el viento. Hay que desahogarse, creo que vale la pena. El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena. El que calla un amor es cobarde, su vida será una condena. Música 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 Si te digo que te amo Música 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 Tú sabes que te amé como a nadie, no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor, menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor, ahora no me preguntes, no, no Que te creíste tú que eras única, que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento, y se venció mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento, y se venció mi amor por ti Bonista Mi dulzura, en tu mirada, y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tienen Y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tú me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aventuras, las he tenido Pero contigo, no debo pensar igual Tu inocencia, es algo lindo Y tus principios, yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tú me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te dejo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo, una y otra y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en mi tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir, que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en mi tele Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir, que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme La vida tiene tu nombre Mujer, mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ese que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y sigues tan bonita Y sigues tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Mujer valiente Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, competen las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más En tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Ahora me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Siéntelo Siéntelo Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Ya no me vas a engañar Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar, no, ya no No, ya no El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar, eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele a alguien que no sepa de ti Todos tenemos en la vida Algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado Y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma Te di todo mi cariño Y me dejaste un día Tan solito Con mi dolor Loco perdido ¿Será que tú no pudiste Entender que el amor No vive con la mentira Dice adiós Dice adiós Y te llevaste Toda mi vida Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay, Dios Ay, Dios Sí, Dios Sí, Dios Sí, Dios Sí, Dios No sé si fue bueno o fue mal Ella está dentro de mí Nunca se va a su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratara De ser la mía Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Adiós Adiós, chica de mi barrio Adiós, chica de mi barrio ¿A dónde deprisa vas? Así que vas en tu bicicleta Bicicleta, no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 no, si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Siempre pasas por mi vera, camina y te ves tan bella así Dálame tus sonrisas, siempre en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Esperándote Esperándote, esperándote, esperándote Estuprísimo otra vez Me dices que no valgo nada, que tu risa vale más que Dios ¿Y de dónde sacas tú tanta locura? Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tu y tu risa valen menos que una amiga, para mí te ríes Porque ya no puedo con mi cara de tallazo Y lloras, dije ¿por qué me ofendes tanto? Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad, ¿qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido así en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dices, todo lo que haces ¿Qué hay de tu vida? Que no comprengo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprengo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida? Que no comprengo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida? Que no comprengo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí Que no comprengo Que no comprengo Que no comprengo Que no comprengo Venga, si por favor es Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprengo Tú no comprengo Tú no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo cómo tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tan Yo no te entiendo Pero soy tan tonto Pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Todo lo que dice Todo lo que hace Que hay de tu vida Que no comprengo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida Que no comprengo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida Que no comprengo Que no puedo sacarla del corazón ¿Qué hay de tu vida Que no comprengo Me odias tanto Y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida Que no wingas tonto Votias tanto Que no conf entra Nuc fat Todas Que no Son Todas 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 Dicen que cuando se quiere, se puede Que lo que uno se propone, lo puede lograr Entonces, ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Siento aquí algo muy grande, que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras, se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No Soy tu príncipe a través Siento aquí algo muy grande que me domine Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo En mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Porque no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste tu amor, dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida, dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida, con cariño y sentimiento, sacaría su herreira para ti. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Eres el lucero de mis noches, niña linda, colondrina que robó mi sueño y mi alegría. Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar, miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar, ¿cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor, dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida, dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida, con cariño, sacaría su herreira. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo, que te amé, te di mi vida entera en mi corazón, sin embargo tú, me engañaste, de mi amor, te burlaste, no te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir. Lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás. Con el amor no se juega si esa es verdad. Yo, nunca pensé, llegar a amar así como te amo a ti, que dolor hay en mi alma. No te importaba el amor que yo sentía por ti, no te importó mi dolor y me hiciste sufrir. Lo pagarás, lo pagarás, lo pagarás. Con el amor no se juega más si esa es verdad. Lo pagarás, lo pagarás. Con el amor no se juega más si esa es verdad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo, nunca pensé, llegar a amar así como te amo a ti Sin embargo tú, me engañaste, de mi amor te burlaste No te importaba el amor que yo sentía por ti No te importó mi dolor y me hiciste sufrir Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Con el amor no se juega más si es de verdad Lo pagarás, lo pagarás Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente, solo piso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa, me tengo que ir Y volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Con solo tocarte las manos Siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo Donde solo existes tú Vivo una fantasía Que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos Mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente, solo piso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa, me tengo que ir Y volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Sacarías barrera ¡Qué lindo! Elbacilomusical.com Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Espero cada día con ansias Impaciente, solo piso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Me haces falta para vivir Música Música Cuando me besaste Yo sentí un alivio Dentro de mi corazón Fue tan grande amarte Que estuve olvidando Aquella inmensa traición Yo que había pensado Nunca enamorarme Por lo que me sucedió Después que llegaste Fuiste el remedio Que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer Que me habló mentiras Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer Que me habló mentiras Música Dice por otra vez Música Me gusta eso Yo que había pensado Nunca enamorarme Nunca enamorarme Con lo que me sucedió Música Después que llegaste Tú fuiste el remedio Que me sanó el corazón Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer Que me habló mentiras Dame otra dosis de amor Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor Amor Quiero sanarme esta herida De otra mujer Que me habló mentiras Ay 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 Me está quemando De tanto amor Ya remorzando Abrazado Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Amor Casi toda la vida Casi toda la vida Y quiero amanecer Amor Yo guardo para ti Amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Curio Que no hay mas bella flor Que tu Con todo el corazón De amor Tú tienes todo Lo que me gusta Mi deseo Y Mi pasión Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama Tu rosa Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Paso toda la vida Quiero amanecer Yo vuelvo para ti mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón te amo Paso toda la vida mía Oh, 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 oh oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! No sé si me conviene enamorarme así, tan locamente como lo estoy de aquí, tan locamente como lo estoy de aquí. Y ya no doy ni un paso atrás, porque te amo de verdad. Y ya no doy ni un paso atrás, porque te amo de verdad. Estoy sintiendo algo dentro, en mi corazón. Y al mirarte a los ojos, siento una gran tentación. Y yo, ¿qué estaba esperando? Una mujer como tú, me sorprendiste al mirarte. Y solo me importas tú, me sorprendiste al mirarte. Y solo me importas tú, el que quiera mirar, el que mire, el que quiera sufrir. Que sufra, pero voy a besarte a ti, amor. De punta a punta, el que quiera mirar. Que mire, el que quiera sufrir. Que sufra, pero voy a besarte a ti, amor. De punta a punta, de punta a punta. De punta a punta, de punta a punta. Estoy sintiendo algo dentro, en mi corazón. Y al mirarte a los ojos, siento una gran tentación. Y yo, ¿qué estaba esperando? Una mujer como tú, me sorprendiste al mirarte. Y solo me importas tú, el que quiera mirar, el que mire, el que quiera sufrir. Que sufra, pero voy a besarte a ti, amor. De punta a punta, el que quiera mirar. Que mire, el que quiera sufrir. Que sufra, pero voy a besarte a ti, amor. De punta a punta, de punta a punta. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta los perfectos me han enamorado. Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras. La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, y gasta tu tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Ay, ay, ay. Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras. Eres la mejor de todas. Y no puedo backendesta de tu amiga, and Callys木. Y no puede compararte, yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras, y escribirte un juicio más pequeñito y vas a comparable así. Y ah, ay, 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 ay. Y addy��. A ver, ay, dame penny y mülusion, porqueünst stack un min mensaje. seheando, elplus послед menos de todas las mil negras. Eres sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta tu tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira Me dicen el triste solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Me dicen el triste solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca llorar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Zacarías Ferreira Loco de tristeza al caminar Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios, si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no nos se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Esta canción es un homenaje Para tanta gente que sufre Yo me encuentro triste Detrás de la pared Yo me encuentro preso Detrás de la pared Donde no puedo ver nada Donde no puedo ni hablar Donde no veo mis amigos Y mi llanto no puedo controlar Mucha gente que hoy están preso Por la maldad Tienen que pagar Mucha gente Que hoy están preso Por la maldad Tienen que pagar Los que son inocentes Y los que son inocentes Y los podrá ayudar Aquellos que no ven la luz Solo pagan con llorar Y lloraré Y lloraré Pero algún día Pero algún día libre yo seré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Pero algún día libre yo seré Hoy me encuentro destrozada Con mi alma Con mi alma canto esta canción Con mi alma canto esta canción Con mi alma canto esta canción A tanta gente que sufren Que no tienen solución Aquellos que no ven la luz Y su vida es un dolor Y lloraré Y lloraré Lloraré, pero algún día libre yo seré, y lloraré, y lloraré, pero algún día libre yo seré. Esta es una bachata, para llorar. Muchas madres que hoy lloran, porque a sus hijos no los pueden ver. Muchas madres que hoy lloran, porque a sus hijos no los pueden ver. Pero tienen la esperanza, que un día podrán volver. Pero tienen la esperanza, que un día podrán volver. Y lloraré, y lloraré, pero algún día libre yo seré, y lloraré, y lloraré, pero algún día libre yo seré. Y lloraré, y lloraré, pero algún día libre yo seré. Y lloraré, y lloraré, pero algún día libre yo seré. Y lloraré, y lloraré, pero algún día libre yo seré. Y lloraré, y lloraré, y lloraré, pero algún día libre yo seré. ¡Chica linda! 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 Una chica linda, la que me hace padecer Cuanto diera en esta vida, por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa, por el parque a pasear Que bonita es su mirada, con su elegante modo de andar Chica linda, una mirada yo quiero Para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón Sacarías Ferreira Para ti Música No hay como mi chica linda, por su cuerpo y por su andar Qué bonita es su mirada, y su sonrisa es su madrigal Por eso a mi chica linda, me la quisiera robar Porque yo no sé hasta cuándo, tendré esta pena que soportar Chica linda, chica linda, una mirada yo quiero Para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca, que hace que sufra mi corazón Chica linda, chica linda, una mirada yo quiero Chica linda, mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, de mis amazones Chica linda, mi pecho lleno de un gran amor Chica linda, me la quisiera Aún me dices que en verdad me amas Que soy el dueño de tu corazón Y como una lágrima en la cara Demostrándome que sí es salvo Pero una lágrima no es suficiente Para remediar todo el dolor Que mi corazón por inocente Sin pensarlo todo lo entrego No te importa todo el amor que te daba Esto se hace lo más feo de este pobre corazón Tarde o temprano te llegan a la hora De que tú sufres lo mismo como estoy sufriendo yo Y ahora vivo yo llorando por tu amor Que siga su vida, que sea feliz Que yo tengo sueños que cumplir Que siga su vida, que sea feliz Sigue en tu aventura, que espera por ti Que espera por ti Aún me dices que en verdad me amas Que soy el dueño de tu corazón Y como una lágrima en la cara Demostrándome que sí es amor Pero una lágrima no es suficiente Para remediar todo el dolor Que mi corazón por inocente Sin pensarlo todo lo entrego No pensaste en todo el amor que te daba No pensaste en todo el amor que te daba Después hace lo más feo de este pobre corazón Tarde o temprano te llegan a la hora De que tú sufres lo mismo como estoy sufriendo yo Y ahora vivo yo llorando por tu amor Que siga su vida, que sea feliz Que yo tengo sueños que cumplir Que siga su vida, que sea feliz Sigue tu aventura, que espera por ti Que espera por ti Que espera por ti Oh, 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 oh Espera por ti Oh, 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 oh Espera por ti I will, baby Come on, come on Come on In�� In 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 A In 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 Hoy te recuerdo Como la primera vez Cuando apenas era un niño Y de ti me enamoré Fuimos creciendo Y así te ibas alejando A otra ciudad me mudaste Y me dejaste llorando Y ahora mi vida Es un mal de sufrimiento Porque no olvidas Cuando te di el primer beso Y me besé susurrando No olvides cuanto te quiero Y me desea los oídos Es mi primer beso Como olvidarte amor Como olvidar Si tanto te quiero Como olvidarte amor Como olvidar Si es mi primer beso Oye Majer Dile que esta es Que esta es la escuelita Que nadie invente Piense por otra vez Fuimos creciendo Y así te ibas alejando A otra ciudad Te mudaste Y me dejaste llorando Y ahora mi vida Es un mal de sufrimiento Porque no olvidar Porque no olvidar Porque no olvidar Cuando te di el primer beso Y me desea susurrando Y me desea susurrando No olvides cuanto te quiero Y me desea los oídos Es mi primer beso Como olvidarte amor 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 Si es mi primer beso Como olvidarte amor Como olvidarte amor Si tanto te quiero Como olvidarte amor Como olvidarte amor Como olvidarte amor Si es mi primer beso He venido a gritar tu nombre al viento A ver si te me escapas de aquí dentro He venido a tratar con el moldido A enterrar lo que he vivido Tanto tiempo junto a ti He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas con trascendimiento Que me arranque lo que siento De la punta a la raíz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba Que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba Contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo Contra ti Contra ti Setorías Ferreira Para ti He venido a aceptar hoy mi fracaso He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas con trascendimiento Bombas contra sentimientos Que me arranque lo que siento De la punta a la raíz Una bomba Que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba Que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba Contra sentimentalismos Contra ternura Y cariño Contra todo Contra ti Contra ti Contra ti Bonita Agárrate de ti Contra ti Contra ternura La cama para la calle Llévate, llévate Tu ropa y tu equipaje Llévate, llévate La cama para la calle Llévate, llévate Tu ropa y tu equipaje Esto ya no puede ser Vida mía aún me cansé De seguir tu drama Y todas tus mentiras Si este juego se acabó Mira vida, lárgate Ya no vuelvas más Yo quiero hacer mi vida Tú eres sola Después no llames que te ahoga Cuenta pa'lante que este negro te calora Fíjalo viejo, no te quedes sola De tu desierto yo soy tu Coca-Cola Si quieres que yo me vaya Solita te quedará 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 La cama pa' la calle. Llévate, llévate, tu ropa y tu equipaje. Llévate, llévate, la cama pa' la calle. Llévate, llévate, tu ropa y tu equipaje. No te das cuenta que estoy afuera. Oye, negra, ábreme la puerta. Dame una oportunidad, no te voy a deflaudar. Solo vine al mundo pa' hacerte sufrir. Mujer no es lo que me gusta a mí. Pero te prometo, te voy a hacer feliz. Mamacita linda, yo te quiero a ti. Y si recuerdas que he nacido una buena mujer. Solo quiero que me ames y me respetes. Y si recuerdas que he nacido una buena mujer. Solo quiero que me ames y me respetes. Llévate, llévate, la cama pa' la calle. Llévate, llévate, tu ropa y tu equipaje. Llévate, llévate La cama pa' la calle Llévate, llévate Tu ropa en tu equipaje Unile la grave ¡Me gusta eso! ¡Sea un tanto monte! ¡No, no, no! ¡Don Miguel! ¡Ja, ja! Y ahora pa' la... ¡Esta será la guía musical de ustedes! ¡Sube pasando los límites! ¡Tasis de amor! ¡Contra el tiempo! Reggaetón con fin callejero ¡Latino! ¡Contra el tiempo! Y en el beat, Don Miguel Porque yo no hablo por hablar Lo mío, papito, es trabajar ¡No, no, no! ¡Tasis de amor! Haciéndolo verde para los bolsillos ¡Contra el tiempo! ¡Tras el rey, Don Miguel ¡Diga! Ya tú sabes, aquí papito Como todos los días ¡Agora! ¿Qué palabra es? Yo no sé cómo decirte o explicarte Que nací para quererte Yo nací para adorarte Que eres la única razón de mi alegría Y que tengo tantas cosas para darte todavía Ahora dices que de mí quieres marcharte Que lo nuestro se ha perdido Que no va a ninguna parte Que ahora vas a comenzar tu nueva vida Que no hay marcha atrás que ya estás convencida Yo no pienso discutirlo Aunque en vida yo me muera Solo quiero que me digas ¿Cómo hacer en primavera Cuando lleguen los recuerdos De ese tiempo tan bonito Dile tú a mi corazón ¿Cómo lo he escrito? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando ya no esté seguramente sufrir Y se perderán mis ganas de amar Mis sueños que eran para ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Con mi soledad seguramente morir Solo quedarán mis ganas de llorar Solo recuerdos de a mí Y es tu príncipe una vez Me gusta eso Yo no sé cómo explicárselo Yo no sé cómo explicárselo quería ¿Qué voy a hacer sin ti? Yo no quiero que por mí sin la tristeza Si te digo tantas cosas Es solo para que sepas Que tú has sido el más lindo de mi vida Y me duele el saber que no serás mía Yo no pienso discutirlo Aunque en mi niño me muera Solo quiero que me digas ¿Cómo hacer en primavera? Cuando lleguen los recuerdos De ese tiempo tan bonito Dile tú a mi corazón ¿Cómo lo he escrito? ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando ya no esté seguramente sufrir Que se traerán mis ganas de amar Mis sueños que eran para ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Con mi soledad seguramente morir Solo quedará Nada se llorará Tan solo recuerdos de a mí ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando ya no esté seguramente sufrir Y se traerán mis ganas de amar Mis sueños que eran para ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Con mi soledad seguramente morir Solo quedará Ganas de llorar Tan solo recuerdos de a mí De la enfermedad seguramente morir Con mi soledad seguramente morir Zacarías Ferreira Quédate conmigo, no te vayas por colegio Dí que estás enferma y quédate un rato conmigo Quiero fundirme en tu cuerpo de niña y brindarte el calor Eres muy joven, que nada de secretos no sabes de amor Se están formando en el cielo, huevos tubarrones Y están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio Tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios o cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste y mañana me voy Pero aquí en el alma yo te dejo, el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Ay Bonita Y Eres mi baby Desde su noche me he mojado hasta los ritmos Dimas en mis brazos azotada por el frío Quiero fundirme en tu cuerpo de anilla y brindarte el calor Eres muy joven, llena de secretos, no sabes de amor Se están formando en el cielo nuevos tubarrones Están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando juegue, nunca hay clases en el colegio Y tú bien sabes que cuando juegue, nunca hay clases en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios, pues cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste, mañana me voy Pero tiene el alma y yo te dejo, el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Y por muy alto que vuele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Y por muy lejos que yo me vaya, siempre regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Es un amor que lleva muy dentro y que era desde mi abuelo ¡Reúnense! ¡Eres mi baby! ¡Eres mi baby!